En casa tengo un lorizo, que se llama Roberto Repite lo que yo digo, escucha con atención Si digo, hola hola, soy Roberto, yo te quiero, como mi Dios me quiere a mí Si digo, hola hola, soy Roberto, yo te quiero, como mi Dios me quiere a mí A mi lorito Roberto le gustan las galletitas Cuando repite le dojo, porque son sus favoritas Por eso canta Hola hola, soy Roberto, yo te quiero, como mi Dios me quiere a mí Por eso canta Hola hola, soy Roberto, yo te quiero, como mi Dios me quiere a mí Por la mañana Roberto, me despierta con su canto Pues se aprendió esta canción Por repetirla tanto Él canta Hola hola, soy Roberto, yo te quiero, como mi Dios me quiere a mí Él canta Hola hola, soy Roberto, soy Roberto, yo te quiero, como mi Dios me quiere a mí Y al igual que Roberto, los niños siempre repiten Lo que escuchan y ven, aunque esté el mundo al revés Imitadores Imitadores de Jesús Imitadores de Jesús, igual que nuestros papitos Pues imitadores de Jesús, igual que nuestros papitos Pues imitamos lo bueno Como el lorito Roberto, que canta Hola hola, soy Roberto, yo te quiero, como mi Dios me quiere a mí Él canta Hola hola, soy Roberto, yo te quiero, como mi Dios me quiere a mí ¡Roberto quiere galleta!